20, 30 años hacia adelante, y saben que una inversión en la fábrica celulosa es una inversión muy grande, de más de mil millones de dólares, que no pueden correr el riesgo de enterarla en un lugar que no les ofrezca las garantías a largo plazo. Y lo mismo es valido para la compra de tierras y la plantación de eucaristos o pinos. Ricardo, así como poblaciones enteras se han declarado a través de sus legislaturas locales zona libre de transgénicos, o de cianuro, o de energía nuclear, ¿puede pensarse en zonas libres de monocultivos de árboles? No se ha planteado todavía, lo que se está planteando ya es libre de árboles transgénicos, que es la otra que se nos viene ahora también, que en nuestro continente hay investigaciones en Brasil y en Chile, en Brasil ya hay ensayos de campo, incluso con eucaristos transgénicos, y es la próxima amenaza que se nos viene. Entonces hay iniciativas para promover zonas libres de árboles transgénicos. ¿El problema cuál es? Que las plantaciones de árboles en nuestros países, por ejemplo un caso muy parecido a Uruguay, la provincia de Entre Ríos, allí el eucaristo es parte del paisaje, digamos, ha sido adoptado como un árbol más que brinda apoyo a la galería, a la agricultura, a la gente, a la sombra, etc. ¿Cómo diferencia uno un monocultivo forestal a la gran escala de una plantación de eucaristo para abrir sombra? ¿Cuál es la dimensión? Eso habría que definirlo. Estamos hablando de mil hectáreas, mil hectáreas, cien mil hectáreas, un millón de hectáreas para que nos opongamos. Entonces es muy difícil plantearse una comuna o provincia o departamento libre totalmente de plantaciones de árboles. Lo que estamos planteando es por el lado opuesto, por el lado constructivo, es decir, bueno, queremos una agricultura y ganadería diversificadas en las cuales el árbol se integra como otro rubro simplemente, pero no ocupando el espacio de nosotros. Hace poco más de una semana se promocionó que el Banco Mundial no apoyaría las plantaciones de palma aceitera debido a las protestas y a los reclamos. ¿Sirve esto o es mero maquillaje? Es maquillaje, maquillaje, porque eso lo hacen algunos casos concretos. Lo mismo ha pasado con el tema de plantaciones de árboles. El Banco Mundial en un momento dice, no vamos a apoyar más la plantación de eucaristo y si lo más o menos descubre que de repente Zimbabue lo está apoyando y uno no se enteró. Son organismos que no tienen bastancia, juegan un rol aunque no estén. Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial. El Banco Mundial podría decir, nosotros no vamos a financiar ningún proyecto de plantación de árboles, por ejemplo. Pero después apoya un proyecto de fábrica de celulosa. Entonces puede no estar financiando las plantaciones, pero al financiar la fábrica de celulosa está de hecho promoviendo las plantaciones para abastecerlas. En Buenos Aires se está avanzando una organización no gubernamental que propone mediar entre los forestadores, las industrias, la gente y la naturaleza a través de la certificación forestal. Es un tema que puede parecer complejo, pero es muy sencillo. Esta certificación forestal es un proceso que se llama el Forest Stewardship Council. Tiene la palabra forest que significa bosque. Fue creado por presiones de la sociedad civil para la defensa de los bosques del mundo como mecanismo para asegurar la conservación y el manejo sustentable de los bosques. De los bosques. Esa fue la idea. De contrabando metieron ahí de entrada, dice el pecado original, yo creo, de esta organización certificadora. Bueno, nosotros no estamos en contra de que se corten árboles, estamos en contra de que se destruyan bosques. Entonces puede parecer razonable que un sello certifique al consumidor de que la madera que está consumiendo se trajo de manera sustentable de un bosque. El problema es que también certifica plantaciones. Y las plantaciones son por definición, los monocultivos forestales a gran escala son por definición insustentables. Entonces ahí se encuentra con una situación en la cual está siendo golpeado duramente por cantidades de organizaciones en todo el mundo, y por comunidades de todo el mundo, que indican que está certificando plantaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se realiza la reunión en Argentina, nada menos que en la Asociación de Fabricantes de Cielos y Papel, y con la Asociación Forestal de Argentina, de Alto Paraná, del British Council, Cielos 2 Argentina, la chilena CMPC? ¿Por qué? Que en Argentina nadie está pidiendo la certificación desesperadamente, nadie está diciendo en Argentina, yo quiero tener madera certificada porque yo no quiero destruir los bosques. Es una cuestión de mercado internacional. Para poder vender madera en el mercado internacional tiene que estar certificada. Entonces esto es lo que están viendo las grandes empresas plantadoras de árboles, por ejemplo Alto Paraná que es dueña del 10% de la tierra de la provincia de Misiones, el 10% de la empresa chilena, están asegurándose de que un sellito, se le ponga un sellito a su madera para que se pueda vender en Europa o en Estados Unidos. Es nada más que eso, es un lavado de cara para ponerle un sello a plantaciones que son incertificables desde todo punto de vista, porque sus impactos son tan graves que ningún sello serio le puede asegurar a nadie que sean sustentables. Entonces es una iniciativa que apunta al mercado exportador simplemente para poder ingresar a un mercado que sin ese sello no podría ser. Lamentamos sí que haya organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, que esté apoyando esto. El resto son fundamentalmente la gran industria de las células de papel argentina y extranjera. Así estamos, disfrazando lo indisfrazable que un monocultivo de árboles pueda llamarse bosque y ser bueno para alguien, además de para los empresarios del papel. Un bosque suena así. Un monocultivo de árboles suena así. Era Ricardo Carrere, Grupo Guayubira, Movimiento Mundial por los Bosques, Uruguay. Tierra pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas.